Bien, y comunitarios, empresarios y transportistas se quejaron por el mal estado de la vía que da acceso justo a la entrada de Samaná y solicitan a las autoridades su intervención. Starling Carella nos preparó el siguiente reporte. Comunitarios y transportistas se quejaron por el mal estado en que se encuentra la entrada de Santa Bárbara de Samaná. También le piden al gobierno que intervenga con este problema, porque este le deteriora sus vehículos. Desde nuestro pueblo de Samaná está muy, muy, muy deteriorada, necesita un poco más de asfalto y que le metan mano a eso como es. Bueno, esto está un desastre esta vaina. Yo estoy esperando a ver lo que van a hacer. La gente está al grito con esto, que esto está feo y quieren voto y quieren voto y mira cómo está eso. En cuanto a la entrada de Samaná, un desastre. Parece una película de terror. Tú llegas a Samaná y todavía tú no sabes que estás a Samaná hasta que no estás en el centro, porque la entrada es un desastre. Todas las autoridades le han hecho casomisos a eso. En muy mala condición y demasiado estrecha. Ahí nosotros tenemos los choferes que están haciendo malabares, defendiendo a los motoristas. O sea, que los motoristas andan por todas partes. Que es una entrada que tiene tiempo malísima y hay que arreglarla. Las autoridades aquí no siguen para nada. Ah, eso está pésimo. Ahí eso está que nada más pueden caminar los animales. Oye, 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 oye. Le hago llamado a la autoridad de este pueblo, que son los que tienen que ver con esto. La entrada de Samaná está pésima. Eso está que no se puede andar. Pero las autoridades son los culpables que dejaron que construyan toda esa casa en la orilla de la calle y no se pueden ampliar a la calle ahora. Por otro lado, el alcalde de Santa Bárbara de Samaná, Miguel Bessin, y el gobernador civil, Enriquillo Lalane, expresaron su punto de vista sobre dicho tema. Ciertamente, el alcalde, en nombre del ayuntamiento y la comunidad de Samaná, de la gente de Samaná, ha hecho ingentes gestiones. Estamos hablando de una inversión que es muy grande para el ayuntamiento, pero no es grande para el gobierno central. Desde que asumimos la gobernación aquí, el puesto de gobernador, mira, yo soy un hombre institucionalista. Esto, el presidente tiene los ministros y los directores para ocuparse de sus funciones. El presidente para mí es la cosa macro. Cuando ya verdaderamente se nos estranca el camino como gobernador, pues yo le toco la puerta. Desde Santa Bárbara, provincia de Samaná, para NCDN, Starlin Carela.